Llevo a Madrid con 18 años, que era muy difícil incorporar. La primera cosa que hice fue contactar con el técnico de Corroja. Fue a través de un amigo que me aconsejó quedar a un sitio tal y que ahí te puedan ayudar. Me proporcionaron clases de español. Ahí es donde empecé a estudiar aquí en Madrid. Mis primeras clases de la idioma. La matrícula de la prueba de acceso me la pagaron en Corroja. Me facilitan el piso y los gastos mientras estoy estudiando la prueba de acceso. Y todo lo tengo cubierto. El atletismo significa mucho para mí. Como no podía estudiar, no podía trabajar, saber qué aporta para entrar a este mundo. Hablé con el técnico de Corroja. Le conté mi situación, que no tenía recursos y todo eso. Él se proporcionó con la dirección del equipo. Y desde ahí me consiguieron la ropa, la federación, el entrenador. En un futuro quiero hacer trabajo social. Poder devolver la ayuda que me dieron a mí. Por ejemplo, estar con Corroja y ayudar a los chicos que están pasando la misma situación de pasillo. Me gustaría ayudarlos como se puede. Pero por ejemplo, como soy atleta, puedo darles clases del atletismo. Darles entrenamientos. Y todo lo que les hace falta y lo que yo puedo darles. como sea, yo quiero tener esos que se pueden hacer. Si, muеются alumnos, lo identificarlos. Muchas gracias. Sonido de la vida. Hala, nuestro Palau. Type 1, 4. 2, 4. Soy atleta, Gracias por ver el video.